¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡Santiago Santiago y los años son los ángeles! ¡Es bueno, es 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 bueno! Así es que se empieza un programa. 8 y 44 minutos. Pero eso no es imparcial, ¿qué pasó? Sí, el capitán metió su mano. No, 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 señores, son las 8 y 44 minutos y estamos con el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, don Vitellio Mejía, quien nos honra muchísimo con su presencia, justo hoy que comienza la temporada de béisbol. Buenos días, don Vitellio, bienvenido. Buenos días, buenos días y un placer estar con ustedes aquí, con esta generación de relevo, por lo que ve. Claro, claro, gracias. Bueno, queremos iniciar, bueno, reiterarle nuestro agradecimiento por estar aquí con nosotros y conocer cuáles son sus expectativas sobre este torneo invernal que inicia en el día de hoy. Debo comenzar por decirte que contigo sentí mucha nostalgia hoy, porque hacía mucho que no debía hablar del materialismo histórico y de la dialéctica. Eso trae añoranzas. Realmente todo está montado, todo está organizado, cada quien ha hecho su trabajo, los equipos, porque la gente, mucha gente piensa que la Liga es la presidencia y el equipo que acompaña al presidente de la Liga. La Liga es un conjunto de cosas y de actores y principalmente de equipos. Y los equipos han puesto en sus mejores empeños, tienen las novenas más competitivas en todos los años que hemos podido ver. Y está todo programado para que el dueño del espectáculo, que no somos nosotros, sino el fanático, pueda disfrutar de un torneo. Mejor que el del año pasado, que fue muy superior a de otros años. Sí, yo creo que sí, que realmente la llegada suya a la presidencia le dio un nuevo aire a la Liga Dominicana de Béisbol. Y por ejemplo, muchas personas se preguntan, ¿cómo se encuentra el béisbol realmente en República Dominicana? ¿Los fanáticos siguen teniendo esa atracción? ¿O solamente, por ejemplo, Licea Águila? ¿O qué la Liga ha pensado para seguir atrayendo a los fanáticos? Que quizás no solamente quieren ir a un juego de béisbol, sino quieren tener una experiencia más completa cuando van a un estadio. Sí se ha trabajado mucho. Lo que pasa es que a veces la gente pierde la perspectiva de la cronología. Este esfuerzo combinado de Liga, equipos y muchos actores más, tiene apenas un año. Apenas un año. O sea, nosotros llegamos a la presidencia de la Liga en julio del año pasado. Este es nuestro segundo torneo. Y yo siempre he dicho que la Liga, siguiendo, ¿verdad?, con los predicamentos de Martínez, todo es un proceso. Y entonces la Liga se perdió el presente en un momento dado. Y hemos tenido que saltar del pasado al futuro. Y son muchos los empeños en poco tiempo. Pero el año pasado los ratings y la asistencia mejoraron. Y este año los ratings y la asistencia van a mejorar mucho más. La gente está más complacida con el espectáculo que se les brinda, con las facilidades. Facilidades que van desde... Ustedes vieron el acuerdo que suscribimos con la ONSA. Sí, muy bueno. Para dar facilidades de transporte, que eso es importante. Seguridad. Tenemos un acuerdo con la policía que involucra a todos los jefes regionales de la policía en todos los estadios. Porque tú tienes que dar transporte y hacer ese transporte seguro. Claro, claro. Los servicios se están mejorando mucho en los estadios. Y la gente está en pelota. O sea, yo pienso que vamos en el camino. Es un proceso de rescatar un poco el terreno perdido. Pero... Y hacer conciencia, sobre todo, de que nosotros, aunque la Liga es un negocio privado de seis dueños, administra un patrimonio ajeno. Porque el béisbol no es de los equipos. El béisbol es un patrimonio público, es un patrimonio nacional. En la política y en el béisbol son las únicas dos actividades donde el dominicano tiene una opinión y una preferencia. Y el béisbol sobrepasa la política en ese sentido porque la gente se cambia más fácil de partido que de... Sí, que de... Y un tema que, por ejemplo, para nosotros los jóvenes y las nuevas generaciones ha estado, no reclamando, pero quisiera ver la evolución de cuándo podríamos ver, por ejemplo, una compra de boletas en línea, reservas en la página, que tú puedas acceder a tu boleta ahí mismo, no tengas que ir al estadio, o al mercado negro. Sí, ya hay cuatro equipos que empezaron este año en una plataforma total a vender sus abonos y sus taquillas por... Por la página. Por la página, por internet. Por internet, claro. Entonces, la aspiración es que para el año que viene los seis equipos tengan esa facilidad, incluso con lectores ópticos, que tú puedas ir con tu celular y entrar... Mortal, mortal. Excelente. Y eso, yo pongo un ejemplo que mucha gente ya como que piensa que lo repito mucho. Y es el punto de partida para este razonamiento de que había que hacerlo en la liga. Tú te pones aquí en una de tus oficinas con una computadora y compras un pasaje a Japón o a Australia. Y te vas. Claro. Te vas. Llegas a donde tienes que llegar y no tienes que hacer una fila. Para nada. Entonces, ¿cómo puede ser posible que tú no pudieras hacer lo mismo para ir a ver un juego de pelota? Por supuesto. Usted dice algo que es muy interesante. Es la única forma de poder contrarrestar el mercado negro. Es lamentable. El mercado negro, que es una situación que no es exclusiva ni del béisbol. No, no, en todos los países. En todos los países del mundo y en todas las actividades, se contrarresta con facilidad. Si la gente tiene facilidad de comprar su taquilla, el mercado negro se va reduciendo. Claro, totalmente. Hay una población joven, principalmente, que no está acostumbrada, precisamente ha crecido con estos medios, no está acostumbrada a ir a una fila, a comprar, y por esa misma incomodidad, quizá alguna vez se nos va a un partido. Por eso ustedes ven que nosotros, pensando en este tema de esa generación joven, que es lo que tenemos que tratar de cautivar, porque de lo contrario no va a pasar como en Estados Unidos, que tenemos una edad promedio de fanático de 65 años, lo que parecería que puede estar en extinción. ¿Cuál es la edad promedio del fanático aquí en República Dominicana? Yo pienso que puede andar por los 50 años, 45 o 50 años. Entonces, mira, para llegar a esa generación, hay que hacerlo por esta vía, por la vía digital, la vía de los medios. Nosotros llegamos a la liga y la liga tenía año y medio con la página en el suelo. Ahora nuestra página tiene 7 millones de impresiones. Es una página vista, muy visitada, tenemos mucha presencia en las redes y los equipos tienen una aplicación, Diel Sport, para los juegos también en línea y tenemos muchas innovaciones con esas, la estamos reestructurando ahora la página sin sacarla del aire. Está ahí el aire. O sea que tenemos visión. Yo me siento aquí igual que ustedes de edad porque al final lo que te da en el desempeño de un mandato como este, que si tú eres joven o eres viejo, son las ideas. Totalmente. Entonces yo me considero tener ideas renovadas, jóvenes y eso está dando resultados. Usted mencionaba que la liga es privada pero que maneja un recurso público tan importante para nuestro pueblo como lo es el béisbol. Así es. Y le oriento esta pregunta en el sentido de que muchos analistas han criticado el tema de nuestro estadio y del séptimo cielo y de la situación en la que está e incluso dicen que si el béisbol y el mismo estadio genera tantos dividendos y los conciertos que allí se realizan ¿por qué no se sincerizan estos recursos que se reciben para que no tenga el Estado que hacer estas reparaciones? Realmente ¿qué tanto tiene control la liga si es que lo tiene o quién administra estos recursos y si pudiera de esta manera subsanar estas situaciones de infraestructura sin la ayuda del Estado? Sí es una pregunta muy interesante lo primero es que no es un tema de la liga es un tema que corresponde a los equipos que son dueños de la casa como decimos en el béisbol y en el caso de algunos equipos como el caso de estadios como el de Quisqueya el gobierno es un patronato del cual la liga solamente tiene una membresía ahora si yo le digo que no conozco el tema estaría faltando a la verdad la situación es la siguiente aquí se da una combinación así como yo le digo que el béisbol es un patrimonio nacional eso quiere decir que es un espectáculo público claro para los fanáticos para la sociedad todas todas entonces ¿qué sucede? hay un ente público que es el responsable de las políticas públicas de deporte que tiene mucho que ver y mucha necesidad de que ese espectáculo se monte porque es parte de las obligaciones del estado ahora hay un sector privado que es el que explota el negocio del béisbol que también tiene que hacer su aporte yo quiero que ustedes sepan que los equipos de todos los equipos hacen inversiones millonarias todos los años en el mantenimiento de los estadios mantenimiento de estadios lo primero hay equipos por ejemplo el estadio más beneficiado con reparaciones del estado ha sido el estadio pero el resto de los equipos tiene que hacerlo con sus propios recursos hay otro elemento los equipos todos hacen una inversión de mucho dinero para montar esas novenas montar ese espectáculo que se pone en el terreno entonces ¿a dónde debemos llegar? a que se dé y es mi aspiración una política y una combinada de inversión en México por ejemplo el estado pone un 80% y los equipos ponen un 20% más o menos por ahí anda la correlación si tomamos en cuenta la inversión que se está haciendo entonces crear figuras como el fideicomiso donde el estado pone la nuda propiedad del estadio los el capital privado de los equipos pone parte de la inversión y se puede ir a la banca a buscar financiamiento que se pague con el mismo producido del estadio don vitelio don vitelio no generó ronchas este proceso de renovación del escogido y esta nueva camiseta que dice somos de la capital bueno eso es y ustedes lo van a entender mejor que yo porque ustedes todos son expertos en la materia eso del tema de mercadeo eso es no sé si ustedes han visto eso es como que el ciudadano es gigante no somos de la capital solamente hay un ciudadano ya el equipo de la capital el escogido dado cátedra en materia de mercadeo si si mira todos los goceadores cuando tienen una pelea importante que se reúnen dan una rueda de prensa y se manotean por encima del periodista eso es parte del folclore de la pelota que por ser nacional tiene mucho de folclore don vitelio hay un asunto en cuanto a la naturaleza del juego mismo que está siendo muy debatido en los Estados Unidos y es en torno a la evolución de la sociedad los jóvenes los millennials se están exigiendo cada vez productos más rápidos más ágiles hay deportes como el básquetbol en donde uno puede apreciar más la evolución del juego y deportes como el béisbol que pareciese que en su tradición se queda algo rezagado un deporte lento que puede durarte hasta cuatro horas y se está buscando allá algún tipo de solución en República Dominicana usted mismo da un dato interesantísimo en cuanto a la edad promedio que va de 45 a 50 años de los que visitan los parques de pelota sabemos que se ve béisbol aquí inclusive hay un fenómeno interesante de que muchas personas por el precio de las taquillas prefieren sentarse en el colmadón les sale más barato se compran su cerveza pero ven el juego sin lugar a dudas el deporte rey es el béisbol pero eso se puede reflejar en un daño al juego ¿cómo están ustedes analizando tomando en cuenta la evolución de la sociedad estas nuevas exigencias en cuanto al tiempo que duran los partidos e inclusive en cuanto al precio de acceder a ellos? si el precio para el espectáculo que se monta es un precio razonable obviamente en cuanto a tratar de satisfacer esas inquietudes porque te va a dar los dos extremos la gente joven la generación joven no te puede soportar tres horas viendo lo mismo sentado en una botaca de madera por cierto y además ya cuando se llega a esta otra generación tampoco mucha gente está en la edad de estar todo ese tiempo sentado en un estadio lo que se está tratando de hacer es acortar la duración de los juegos desde el año pasado se empezaron a limitar las entradas de los box etc y este año que quiero dar la primicia porque creo que de hoy en la mañana hacemos la primera prueba vamos a vamos a ponerlo espérate esto es una primicia dale primicia 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 en el sol de los sábados les decía que a pesar de que había mucha incredulidad incluso de gente de los medios nosotros hoy sobre las 10 de la mañana vamos a hacer una primera prueba con el centro de revisiones remotas eso señor que por ahí me van a preguntar ¿tendremos la capacidad de hacer revisiones y repeticiones para verificar jugadas? si ayer salí cerca de las 9 de la noche del estadio estaban ya dando los últimos toques finales incluso se hizo una prueba vía telefónica faltaba el tema de de la conexión de video de fibra óptica pero creo que hoy a las 10 10 y media estaremos probando y eso va a agilizar mucho el juego muy bien perdón Pedro y ese centro va hasta aquí en la capital si en la capital pero va a ser intercomunicado con todos los estadios en la capital Orlando donde más en Estados Unidos está en Nueva York entonces tú me dirías ¿y cómo puede agilizar? bueno sencillo en lugar de tener este proceso tedioso de que 3 árbitros salgan del terreno se van a reunirse a discutir tú vas a tener 3 monitores uno para cada juego con 3 árbitros y un supervisor un oficial de regla un técnico de aquí vas a tener que repetirlo como 20 veces entonces uno de los umpires el principal va a hacer una llamada telefónica el chico umpire llama se verifica y le da la información cuando venga a llamar estos 3 árbitros que solamente están para eso ya habrán visto la jugada y don Vitellio haciendo el paralelismo con la política cuidado si después alegan fraude por ahí bueno déjame decirte que fraude no se alega pero y que me perdonen claro los dueños de la liga el mayor problema que hay aquí es que ningún equipo pierde no me refiero a los directivos sino los fanáticos los fanáticos el equipo que pierde pierde por los árbitros y el que gana no gana por más carreras por los árbitros y un tema por ejemplo que hablamos de eso mismo de la población que tenemos una población de 45 o 50 años en la meditaria quizá para atraer también a los jóvenes no se ha pensado como hacen quizá que han hecho campaña en Estados Unidos de realizar unos performance actividades en el play día del joven día del universitario y darle facilidades sobre todo con relación al precio de la boleta para los jóvenes hay mucho de eso ustedes van a ver este año mucho trabajo comunitario con liceos con colegios excelente cuando aquí se apruebe un calendario todo el mundo sabe no hay que esperar que lleguen los juegos cuando tú vas a apruebe el calendario tú sabes a qué juego va a ir mucha gente y a qué juego no claro o sea no nos engañemos entonces esos son los días que pensamos utilizar para los colegios para las escuelas para los jóvenes hijos de miembros de determinadas instituciones como la policía las fuerzas armadas los bomberos los ayuntamientos y los equipos también tienen mucha actividad programada por ejemplo el escogido ha hecho para este año un experimento de sus juegos sabatinos a las 2 de la tarde con la idea de integrar a la juventud ahí va a haber lo que se usa ahora los food trucks ese tipo de cosas para que sea una experiencia novedosa o sea que esta temporada van a haber juegos a partir de las 2 de la tarde por ejemplo hoy es juego a las 2 de la tarde el escogido innovando el equipo de la capital siempre dando cátedra pero al final cuando se aprueba el calendario que a veces da mucho problema aprobarlo lo único que tiene seguro es que desde que llueve dos veces el calendario ya no es el calendario entonces la idea que tiene la liga es esas reasignaciones de juego llevarlo a juegos de 2 de la tarde y doble juego exacto para llevarle a la gente la temporada pasada afectó mucho el tema de las lluvias pero nos sirvió porque yo creo mucho en sacar provecho de las dificultades nos sirvió para ver que la gente quiere ir al estadio a las 2 de la tarde porque hicimos doble juego por necesidad y se llenaba bueno Pedro fue un asosobre esa lluvia yo sufrí yo fui a Santiago dos veces pero ganamos yo tuve en Santiago tres días mirando por una ventana yo también los que somos del equipo de la capital no tenemos que ir tan lejos lo que pasa es que había un equipo de la capital que estaba allá en materia de orden y organización que medidas vislumbra la liga los equipos y todos los actores del béisbol porque se dan dos temas uno pues ya usted mencionaba la parte electrónica para mejorar la situación del mercado negro pero también en el mercado de parqueos alrededor de los juegos se dan muchos negocios porque siempre hay personas vivas que si no le pagas una cantidad no te dejan parquear incluso dentro del estadio que se supone que es algo público y que todo el mundo debe tener acceso sin dar dinero sobre esto y segundo hemos visto ya en el caso del básquetbol como los ánimos se han caldeado en nuestro país y hemos tenido trifulcas dentro de los juegos en el caso del béisbol por lo menos particularmente no he visto que situaciones hayan llegado de parte de los fanáticos a esos extremos pero puede que haya sucedido no me haya percatado etcétera o que ustedes estén previendo que esto no llegue a estas condiciones si mire en los parqueos se ha tomado mucha previsión los parqueos están iluminados los parqueos están manejados con criterio de seguridad en los dos sentidos nosotros este año le hemos exigido a las compañías que operan los parqueos seguros para proteger al usuario hay una vigilancia adicional policial ustedes van a ver los pedigüeños lo que en el algo de la política llamamos los pica pica que siempre andan por ahí va a haber más parqueos que eso también mejora la oferta frente a la demanda y elimina ese tipo de práctica obras públicas creo que hoy el lunes debe estar comenzando un parqueo en las mismas condiciones que el parqueo frontal en la parte de atrás de los files como le llaman entonces con el tema de la seguridad nosotros tenemos además de la seguridad de los equipos hay seguridad policial y algo muy importante que se está experimentando desde el año pasado y es la seguridad preventiva lo que hemos dado toda la vida en el estadio sabemos que los problemas del estadio no empiezan de un momento a otro no se van dando se van dando con la checha y hay una seguridad que nadie sabe nadie sabe que esa es una seguridad ah el cubierto el cubierto sí excelente desde el año pasado entonces ya empiezan a ver ya uno sabe en ese grupo hay un problema hay un problema se están tirando porque se va ligando un poco de la bebida y si el juego está cerrado peor entonces ya se toma previsión se le llama la atención y en algunos casos se saca persona del estadio que es un derecho reservado claro que sí y hasta ahora hemos salido bien gracias a Dios se vio que en el juego de los yanquis y votos sí que le tiraron una cerveza al cerrador le tiraron una cerveza y que hizo seguridad automáticamente y no solamente lo sacan le ponen una prohibición así como le ponen a un jugador una multa de que no puede jugar tres juegos no puede asistir a tantos partidos vuelto en casa o tantos partidos ahí y en el basquetbol aquí se entraron a sillazos gracias a Dios la liga es otra cosa la liga está por encima vamos a aprovechar la presencia de don vitelio mejilla para tomar llamadas de los fanáticos que también nos escuchan y que quieran aprovechar esta ocasión de conversar también con el presidente de la liga comunícate 809 540 1065 1-809 200 1065 desde el interior sin cargos 1-833 610 1065 desde los Estados Unidos son 106.5 la más interactiva 9 y 5 de la mañana buenos días buenos días salud Juan Pablo de este lado siempre lúcido saludos para todo y un especial para Orlando Jorge Villegas no mi hermano yo le mando un mensaje con Pedro no se dice lo dio aquí está el presidente de la liga aquí me parece bien si ahí él habló de muchos temas que han sido siempre la inquietud del fanático se está trabajando definitivamente y la liga se ha reestructurado después que el doctor Viterio Mejía está al frente y se está haciendo las cosas como deben ser una cosa está bien que se conformen con ser el equipo de la capital porque nosotros somos el glorioso equipo del país oye saludos a la lucha yo sabía que no se podía quedar yo sabía lo que había sido antes a la liceita le ha picado buenos días buenos días buenos días sí adelante ¿dónde nos llama? Ángel Adelante bien Ángel adelante felicitar a ese equipo y felicitar la medida que ha ido tomando el presidente ya que una vez fui al estadio Tichella y para yo parquearme tuve que pagar una suma de dinero a un parqueador y si tú no le pagas a un parqueador de eso lo que ellos piden se atreven hasta romper tu vidrio no no te rompe un vidrio y te rompe un carro o sea que yo veo yo veo esa medida yo veo esa medida del presidente la veo muy bien y que siga para adelante y que muchas gracias gracias a ti por tu llamada lo valora positivamente buenos días buenos días sí adelante ¿dónde nos llama? te hablo todavía no salcarrizo ahora mismo adelante hermano mira estoy en contradicción en algo que dicen que comentaron y que se ha comentado siempre de que el juego de pelota es un juego muy largo y muy monótono ese juego tiene su naturaleza y solamente el fanático que va a emplear se ve en las expectativas que genera un juego de pelota principalmente cuando un juego de pelota es un juego que tú no sabes en qué momento un juego se te voltea para un lado acuerdos 100% mira anoche el oye y no solo eso es el único juego que tiene su 7 inis 4 inis como alguna cosa se han propuesto de que hay que hacerlo un poco más menos corto imagino la pelota tiene su naturaleza y una de las naturalezas de la pelota es mantener ese suspenso fuera del terreno y dentro del terreno y el que va a emplear sabe que es como ir a un concierto que tú vives una vivencia no más estoy 100% de acuerdo contigo y recordar que el béisbol a diferencia de otro deporte no tiene cronómetro no tiene tiempo un juego perfecto empieza y acaba con unas normas autoestablecidas aunque sea 15 inis pero hay forma de ganar y ya sea con el tiempo en eso hay que tener la experiencia estoy de acuerdo pero lo que no evoluciona pereza buenos días adelante buen día para todos el equipo del sol de los sábados bien ¿de dónde nos llama? con mi tele una pregunta el soñador buen día para todos ah el soñador 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 hable más habla más alto que no se escucha bien oye pero don Vitorio está durmiendo el palco séptimo cielo ¿dónde el área de prensa dónde está ellos ya ubicados para hacer sus transmisiones ya que no está terminado según la noticia de información que estuve ¿dónde nos van a ubicar el área de prensa del equipo y todas estas personas que siempre transmiten y hacen su trabajo desde el lugar del play y del estadio y el transporte se va a mantener también de la onza el transporte de la seguridad todo esto don Vitorio para que usted por favor explique el área por lo menos ¿qué medidas se van a tomar con este tipo de área de prensa que es tan importante para las transmisiones de estos juegos para todo el pueblo dominicano que lo escucha en sábado en sábado en sábado en sábado en sábado bien vamos a escuchar vamos a tomar la pregunta del soñador vamos a escuchar otra llamada para que después no se responda buenos días buenos días buenos días ¿dónde nos llama? buenos días estoy escuchando sí, buen día bueno, pregunta hay otra llamada parece que junto con la mía ¿me oye bien? sí, sí, sí la pregunta don Vitorio es la rutina de las jóvenes sobre los abogados yo tengo 40 años hoy 300 veces el play pero yo no me animo a llevar a mis hijos a ver esta rutina cargada sexualmente que yo no puedo enseñársela a mis hijos eso es lo que yo quiero que me digan ¿qué van a mejorar de esa rutina? bueno, perfecto vamos a tomar la pregunta también vamos a tomar la pregunta vamos a tomar una última llamada buenos días anote anote bueno, vamos mire de acuerdo para allá las dos preguntas para otra las dos preguntas no, las dos preguntas que le hicieron don Vitorio hasta ahora sé pero si me dio otra más anote ok, vamos entonces con la de soñador que era sobre el séptimo cielo el béisbol es una mesa que tiene varias patas una que es la principal son los fanáticos los jugadores que son los que hacen el espectáculo la otra es la prensa la otra son los equipos lo que hacen la inversión en los equipos entonces la prensa el séptimo cielo que va a ser una obra impresionante cuando se termine a nivel de MLB y por eso ha durado tanto tiempo que necesita una respuesta y se la dimos la liga tiene dos parcos uno es el parco este es un país presidencialista el presidente de la liga tiene su parco un parco con 19 localidades bien adecuado hay otro parco para directivos de la liga y visitantes y esos dos parcos hacen un total como de 35 localidades nosotros se los cedimos a los hombres y mujeres de la prensa hasta tanto termina el séptimo cielo y yo me iré como siempre lo he hecho a las gradas eso es con relación al séptimo cielo nosotros siempre hemos dado facilidades a la prensa de hecho cuando nosotros llegamos a la presidencia intervinimos el parco de prensa porque ahí arriba lo que menos había eran periodistas había un parco asignado bueno había una sola persona con 25 localidades asignadas de un parco que tenía 20 asientos entonces todo eso se cambió y esa era la zona de la prensa que lamentablemente sucumbió en el incendio entonces la otra pregunta tiene que ver con el tema de las bailarinas particularmente yo lo he hecho desde el principio es un espectáculo que yo no comparto porque decimos que queremos hacer un espectáculo familiar para que la familia vuelva al estadio y no se hace nos contradicimos hemos logrado les digo el tiempo ha sido corto si ustedes se ponen a ver desde la llegada de nosotros a la liga ya creo que persisten en dos equipos las bailarinas y unas bastantes con medidas las otras algunas dificultades ahora son cosas de contratos que nosotros aspiramos que en la medida que esos contratos se vayan venciendo eso sea un elemento que salga del espectáculo del béisbol primero por muchas razones yo creo que eso atenta contra la dignidad de la mujer no solamente de las mujeres que no van al estadio para no ver eso de las propias bailarinas que a lo mejor en su forma de pensar no lo ven así pero eso es un atentado contra la dignidad de la mujer yo no comparto eso yo espero que cuando todos esos contratos se venzan ningún equipo tenga sobre su dogado ese tipo de espectáculo hay muchas cosas más que se pueden hacer para que la gente pueda llevar sus hijos al estadio que tú haces con poner un juego a las 2 de la tarde para que la gente pueda ir en familia de estadios y le ponen encima de los dogados un grupo de bailarinas haciendo ese espectáculo don vitelio por ejemplo el escogido ha tenido recientemente un grupo de baile mixto de hombres y mujeres que lo que hacen es un espectáculo de danza y que algunos de ellos fueron los que nos fueron a representar a American God's Talent totalmente esas son de las cosas que se pueden hacer siempre ha habido siempre ha habido en todos los deportes hay lo que llaman la cheerleader claro eso yo lo iba a decir yo he visto un juego del NBA y el deporte americano el principal deporte americano el cheerleader que hace un paulo pero las coreografías de las cheerleaders son muy diferentes al femenio de masa que estamos viendo aquí el tema es gramatical y yo sé el riesgo que corro con decimos el tema aquí es gramatical hemos confundido coreografía con pornografía exactamente y me alegra esta nueva visión de la Lidón de verdad usted sabe que es interesante y Pedro lo comentaba yo soy muy fanático del béisbol y cada vez que voy a Estados Unidos en temporada trato de ir a un estadio este año tuve la oportunidad y me llamé ¿cuál equipo ya? Boston Boston Redsor hay que ganar ¿qué tiene que ver Boston con la salida? una pregunta pero que siempre me llama la atención siempre me llama la atención y me llamó mucho la atención don Vitelio este año tuve la oportunidad de ir a Seattle y fui a un juego en donde los marineros y vieron un domingo me llamó la atención bastante como la sociedad entera estaba integrada en el juego de pelotas por ejemplo ese día era el día el play hizo un juego un día para los niños que quieren ser béisbolistas y el estadio lleno de carajitos estaba por decirlo entonces lo llevan antes le enseñan todo el terreno lo llevan abajo al logado y demás se integraba estaban los papás con los papás porque el niño no va solo a mí por ejemplo me llamó mucha atención como a los discapacitados y personas mayores lo tenían como asistentes en el estadio para ya sea tema de ascensores para orientar a las personas en la tienda o sea fue algo realmente como se integró toda la sociedad en el juego de béisbol eso me impactó mucho y me llamó la atención hay aquí esa perspectiva de integrar también por ejemplo a que las personas discapacitadas puedan participar de alguna manera trabajando en la liga en los estadios eso es una corriente de pensar y de accionar de los tiempos y del futuro todo lo que está haciendo la liga ahora toma en consideración ese tipo de personas por ejemplo el séptimo cielo por primera vez va a tener facilidades para el acceso de personas con discapacidad porque todo el mundo se va poniendo viejo incluyendo los periodistas ¿verdad? y con el tema de los jóvenes los adolescentes los niños nosotros tenemos muchos planes con las pequeñas lignas de hecho quisimos este año comenzar lo vamos a hacer el año pasado empezar el calentamiento del torneo con un campeonato de pequeñas ligas con los colores de los equipos que bueno un mini liceo un mini acogido un mini águila un mini gigante un mini tor un mini estereya eso sería ya para el año que viene y cuando hablábamos de abrir los estadios pensamos también que las ligas organizadas puedan ir a esos juegos que tenemos bastante espacio puedan ser invitados gratuitamente solamente con ir con sus instructores o con el taller de su liga que bueno pero tenemos que orientar de hecho parte del rescate de atrás de ese parqueo nosotros pensamos en Estados Unidos tú que has ido a los estadios a veces un domingo la gente ni siquiera entra a juego la gente se pone alrededor del estadio y hace su barbecue y alrededor del estadio hay muchas opciones el primer es muy famoso eso que la gente va a hacer barbacoas hacen pequeñas juntaderas lo queremos hacer esa es parte del interés de adecuar la parte de atrás que ha estado muy perdido para que pueda ser utilizada por la gente y dentro de la modernización que ha estado comentando de la Lidon y del juego en sí mismo aquí estoy viendo la página de Lidon.com y una noticia muy interesante en torno a lo de los tickets veo acá que el escogido Baseball Club hizo un contrato con WEPA Tickets para que los fanáticos tengan la facilidad de elegir el juego de su preferencia y llevar el celular en una taquilla digital a los juegos de pelota a los juegos de béisbol del escogido en el estadio Quisqueya una última pregunta hay cuatro equipos trabajando en eso ¿hay algún proyecto de expansión en la liga? es en esa la pregunta más interesante para mí porque me da la oportunidad de aclararlo mira el patrimonio que amanece la liga es nacional pero la liga es un negocio entonces la liga tiene seis socios de negocio y la expansión siempre estará siendo bien vista partiendo de que es un negocio entonces ¿cómo funcionan los negocios? no voy a mencionar cadenas aquí por su nombre porque no sé cómo anda la publicidad de ustedes en ese sentido pero cuando una gran cadena de esas que tenemos aquí abre una sucursal en Baní o Trenazua o una en San Pedro de Macorís no es porque quiere tener más tiendas que la otra es porque ha hecho un estudio de factibilidad entonces el socio o prospecto de socio que llegue a la mesa de la junta directiva de la liga con un proyecto de franquicia que tenga sostenibilidad económica que tenga estudios de factibilidad que permita comprobar que va a crecer el negocio para él para los que están y en beneficio de la fanaticada obviamente que será bien ponderado ahora no es como mucha gente ha pensado que la liga es un tema gubernamental que alguien puede dar una franquicia que yo creo que es la solución más adecuada que es la que nosotros queremos implementar y quiero ser recordado más por eso que porque quiero otra cosa cuando salga de la liga es una liga de verano una liga de verano como en México una liga de verano fuerte que en lugar de 6 equipos en el Cibao tengamos 24 equipos en el país entero en 3 circuitos y que el fanático tenga béisbol el año entero una liga competitiva una liga que va a ser rentable y te permite tener el desempeño de saber que si tú has tenido una franquicia exitosa una liga de verano en un momento dado tú puedes pasar a ser parte de la liga de invierno esos son los planes que tenemos muy buena esa ese proyecto y ojalá que pueda concretizarse con yo adelante todo depende de la gracia de Dios ah bueno el calendario nos preguntan aquí que si ya está que no se adelante el calendario de los juegos bueno hoy se inaugura en Santiago como es tradicional el equipo campeón y el subcampeón en la romana juegan estrellas y toros y en la capital el gigante del Cibao visita al equipo de la capital lo dijo bien al equipo de la capital ahí está señores gracias gracias don Vitellio Mejía por acompañarnos esta mañana hoy que inicia debe tener su agenda muy apretada hoy sacó este tiempo para nosotros me pregunta ¿cuál partido usted vaya a ver? bueno el protocolo indica que yo debo estar en el de Santiago excelente protocolo y señores y señores ahora seguimos en pelota porque viene ahora Franklin Mirabal el rey de las radio el hombre que movió la temporada pasada con esa narración extravagante prendió las pasiones a todos los fanáticos los puso a millón con sus frases y viene a estrenar las nuevas frases con nosotros luego de la pausa gracias nuevamente a don Vitellio Mejía gracias a ustedes cambio y fuera ¡en los tigres!